¿Qué pasa con esta película? ¿La colocamos en el me gusta o en el no me gusta? Ciertamente estoy como en un punto medio y gracias a que el final fue un poquito inesperado ya que dio como un cierto giro, que si le sumó algunos puntos a la trama hizo que no la colocara por completo en el no me gustó. Ya que la trama se me hace demasiado copia, demasiado refrito para quienes han visto el diario de una pasión, tendrán muchos flachazos y no solo de esa, de muchísimas películas ustedes van a estar como, pero esto ya lo he visto, esto ya lo he visto, no hay nada nuevo, eso sí si la ven como nada más una película de amor, como que podrían dejar de ser tan criticones como yo y pues nada más disfrutarla, pero ya saben que yo soy muy quejosa y pues el estar pensando constantemente en otras películas y no solo disfrutarla que estoy viendo, me fastidió un poquito. Cuando la película comienza vemos a una señora que se está quejando por un tipo que quiere lanzarse para las elecciones de alcaldía, si mal no estoy, en la televisión ella está viendo eso y ella se queja de que el tipo es blanco y que ay sí, anda a tomar por culo tu tipo blanco y entonces ella apaga la televisión y se dirige a unas oficinas donde ella le dice a una persona que a la misma persona que ya vio en televisión que se está postulando para las elecciones de la alcaldía, si mal no estoy, le dice, hey necesito que me ayudes a resolver un caso y él le dice, pues señora, ¿por qué no va donde el sheriff? y ella le dice, no, es que yo quiero que sea usted quien resuelva la muerte de una persona que falleció hace 40 años y le dice, como no mames, pero fue hace 40 años, le dice, por favor, le voy a dejar estas cartas que esa persona llegó a escribir y que pues acá yo las tengo guardadas y por favor, sea usted quien se encargue de esto y él es como, ok, que Dios la bendiga en su camino y como con la curiosidad mató al gato, él comienza a leer las cartas y se entera que son de puño y letra de una persona de color, de una persona negra porque de color, todos somos de color, ¿verdad? de una persona negra, entonces de ahí es donde nos van narrando el tipo básicamente nos viene a narrar toda la película que trata acerca de el diario de Noah, el diario de Noah, el diario de una pasión versión negra, versión tiempo de esclavitud, más o menos básicamente eso, pero ya les dije que tiene un giro inesperado entonces resulta de que pues hay una familia donde está conformada por mamá, papá, dos hijos un hijo es más querido por la madre y otro hijo es más querido por el padre porque es como un poco más rebelde este, pues en resumidas cuentas la familia no es muy funcional y tal eso no viene a ser lo que importa, así les voy a hablar solo de el protagonista el protagonista, este, en el pueblo donde vive llega una chica de piel blanca él claramente, ya lo sabemos, se enamora de ella ella de él, pero ella es de cierta manera un poco cobarde pero a la vez le doy, este, le acepto las cosas que ella llega a hacer hasta cierto punto porque ella lo quiere defender porque pues ella sabe que a ella no le va a afectar tanto lo que suceda o lo que la vean haciendo, pero a él sí, porque pues estamos en un tiempo de que cualquier mínima cosita que una persona negra haga, pues es como que bueno, vamos a matarlo, bueno, vamos a quemarlo entonces ella sí como que vive un poquito como mío y además ella está viviendo con su abuelo y su abuelo la maltrata y la acosa sexualmente entonces ella sí es como que cero feliz y vive con nervios de todo lo que hay a su alrededor pero la mamá de ella es una vividora, es una hija de la chingada entonces un día llega y se la lleva y este, pues para que tenga mejor vida para que viva con los suyos o sea, con los blancos adinerados bueno, la madre no se adinera, pero quiere tener dinero entonces pues el muchacho este, el que está enamorado de ella pues vive triste porque pues extraña su amor le escribe como en el diario de una pasión cartas todo el tiempo que puede se las envía, pero pues la madre e hija de la chingada claramente las esconde no deja que la muchacha las vea la muchacha ni siquiera sabe que le escribe ya que pues ella dice como si se entera que este tipo le está escribiendo cartas pues tal vez quiera huir y se va a cagar en los planes que nosotras estamos haciendo de que ella se case con un blanco adinerado y pues que todos vivamos felices por siempre entonces esta persona de color como que siempre vive triste porque extraña a la tipa y tal pasa el tiempo y por X o Y razón que pues en resumidas cuentas se lo voy a decir así verdad por X o Y razón él llega a una casa a dejar algo y se entera pues que en esa casa llega el futuro nuevo alcalde llega allí con su nueva esposa sí, es la hija de la chingada esa la verdad es que de aquí en adelante a mí esta mujer me comienza a caer un poco mal porque pues sí ella está protegiendo al negro y a la vez está como temiendo de lo que su mamá pueda hacer pero es como como que me choca no me puedo enfocar en ese tiempo y entonces me choca de que esta mujer sea tan lo extraño, me siento triste lo quiero conmigo pero voy a ir a comprarme un nuevo sombrero entonces esas actitudes me chocaban demasiado pero voy a justificárselas voy a justificárselas entonces obviamente al negro se le rompe el corazón y pues luego le dice lo mismo que en diario de una pasión de yo te he escrito cartas siempre y ella es como a mí nunca me llegaron entonces hacen sensualidad y pues como hicieron sensualidad la madre de esta chica se enteró que eso pasó y entonces le dice al pueblo de que ay este tipo negro estaba silbándole a mi hija ay qué horror un negro silbándole a mi hija blanca y que se casó con el futuro alcalde y yo no sé qué entonces pues todo el mundo quiere matar al pobre muchacho bueno, bueno si la verdad es que el muchacho es bastante torpe entonces todo el mundo lo quiere matar y él huye con su hermano y con un tipo que viene a ofrecerle una oportunidad a su hermano de llevarlo no recuerdo si era Brooklyn o yo no sé a dónde pues para que este ellos siempre estaban tocando trompeta cantando y de eso viene lo del jazz enfocados en el jazz quiere llevárselo como para un mejor futuro entonces se le dice bueno, bueno ya que lo van a matar pues llevémoslo a él también entonces se va pues a probar suerte y al final tiene más éxito que su hermano su hermano lo odia y lo quiere matar pero su hermano es un drogadicto y inyectándose cosas y por eso no le va tan bien en ese maravilloso futuro que tenía en su imaginación planeado pero pues bueno un día él se le ocurre al protagonista se le ocurre que quiere volver porque pues él quiere huir con su amor y bla 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 la mujer estaba embarazada tuvo un hijo que por alguna razón el bebé nació blanco pero era de el protagonista y ella hacía todos los días es que se estaba oscureciendo yo nunca vi que se estuviera oscureciendo y tampoco he visto que un bebé nazca blanco y luego se vuelva negro no lo sé no lo sé pero bueno entonces este el protagonista no sabe que ya estuvo o sea si sabe que ella tiene un bebé pero no sabe que es de él entonces a él se le ocurre la genial idea de ir a tocar a cantar donde está su mamá con la trama de pues sí voy a ir para ayudar a mi madre que recoja dinero mientras yo canto con mi hermano y tal pero en realidad lo que voy es a llevarme a la chica a huir con ella pero su hermano como ya les dije está muy enfadado con él porque el protagonista se está llevando el crédito porque canta mejor y tal y entonces va y lo zapea y le cuenta a la policía al sheriff o yo no sé quién chingado de qué pues hey ustedes querían matar a mi hermano pues vieras ahí está donde mi mamá entonces pues sí en resumen al tipo lo cuelgan y pues la película termina pero como les dije da un giro un esperado al final recuerden que esto es las cartas que está leyendo el futuro alcalde qué pasa el futuro alcalde el que no está tan a favor de los negros porque pues él no quiere que alguien de Atlanta Georgia vaya a postularse porque uy no es negro y los negros cometen errores y ay yo voy a eliminar todo lo que los negros hacen mal y bla 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 resulta que es el hijo de la el hijo de la mujer blanca a la que amaba el tipo este de las cartas o sea el negro que mataron es el padre de el futuro alcalde el tipo que el tipo blanco que se está lanzando las elecciones entonces como les digo esto viene a ser lo único que yo vi bueno lo único interesante de esta película de ahí en adelante no es que me aburriera pero es como que para qué quiero ver una nueva versión de diario una pasión ya que pase esta escena porque era como bastante predecible y a pesar de ser una película de romance pues como que no me tocó el corazón ya saben que yo soy un poco fría pero si soy llorona también si algo vale la pena de que entre en mi corazoncito para esta película no me gustó no me gustó pero pero si alguien ha visto diario una pasión y cosillas similares pues podría disfrutarla más de lo que yo la disfruté muchísimo más pero pues bueno déjenme en los comentarios si a ustedes si les gustó esta película si consideran que yo fui muy injusta y pues en realidad si valía la pena es que no siento como que tocaron ciertos temas por encima y pues si es película de amor no es enfocada en lo que los negros vivían en esos tiempos como en sí pero no sé no me gustó de 5 estrellas yo le voy a dar 3.5 y creo que eso viene a ser lo justo por todas las razones que ya les dije nada más que agregar nada más que eliminar y pues nada nos vemos en la próxima ¡Chai!